Salve Argentina, bandera azul y blanca Girón del cielo en donde impera el sol Tú, la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento, tu color de Dios El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios Decirles que hoy tengo un día de mucha emoción Por la cantidad de papás y mamás que están aquí Que no es común, que no es común que suceda Gracias, quiero darle gracias de lo más profundo del corazón Jurando amarte, como así defenderte Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón Mientras palpite mi fiel corazón